Buenas tardes a todos. Hoy lunes voy a firmar una orden que cierra todas las piscinas, gimnasios y otras áreas comunes en los condominiums, hoteles y apartamentos. Esto incluye esos gimnasios de capacidad de menos de 10 personas. Muchas personas no están practicando la distancia social, así que esta nueva orden cierra estos lugares. La mejor manera de proteger a su familia es que sigan la orden de más seguro en casa, así pueden prevenir el contagio. Si quieren salir a caminar o sacar el perro, lo pueden hacer, pero si salen, sigan la orden de menos de 10 personas reunidas en vías públicas. Y mantenga la distancia de 6 pies entre personas si están caminando afuera o si van al mercado. Y, hablando del mercado, no tienen que ir con un carro lleno de gente, 2 personas por familia suficiente para ir de compras. No queremos los lugares llenos, por eso la policía de Miami-Dade está patrullando las tiendas y locales públicos. Los departamentos de policía en las ciudades también deben de patrullar los negocios en las ciudades. Mi orden aplica a todos el condado. Les recuerdo que los parques y campos de golf siguen cerrados. Hemos visto mucha gente reunida en campos de golf como si fuera un parque. Esto está prohibido. Hoy, los cuatro condados del sur de la Florida, Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe presentamos un mensaje unido. Más seguros en casa. Solo deben de salir para hacer cosas esenciales como comprar comida, medicina o gasolina. O para ir a su trabajo si es esencial. Hoy, los líderes de los cuatro condados nos reunimos con el gobernador Ron DeSantis. Le damos las gracias al gobernador por adoptar la orden de Más Seguro en Casa ahora para todo el sureste de la Florida. El gobernador también firmó una orden que le permite a los bomberos y policías recién retirados volver a trabajar para ayudar durante esta crisis. Le quiero dar las gracias a todos por seguir las medidas en contra del contagio. La responsabilidad es de todos para poder parar los nuevos casos de COVID-19. Que Dios los bendiga y proteja a todo el mundo que lucha contra este virus.